Después de casi 10 años de lanzamiento del juego original de Five Nights at Freddy's, finalmente llega a las salas de cine y pues bueno, crea una polémica entre los fanáticos, la crítica especializada, el público casual y bueno, es todo un fenómeno. Toda esta película inmediatamente nos sumerge en todo este lore de marionetas poseídas, bueno, más bien animatrónicos poseídos por niños y pues bueno, obviamente una persona se tiene que ir a cuidar estos establecimientos abandonados y pues obviamente por las noches cobran vida estos animatrónicos y obviamente tiene que pasar cinco noches, como dice el título de la película, Five Nights at Freddy's. Inmediatamente entramos en la premisa del videojuego que es pasar cinco noches y obviamente el guardia de seguridad no lo tienen que atrapar estos animatrónicos, sin embargo, obviamente como esta es una película, tienen que darle un contexto pues un poquito más distinto, no solo el cuidar a los animatrónicos, entonces se vuelve un poco más compleja al inicio, pero eso también castiga de manera terrible no solo el primer acto, sino gran parte de la película en ser como demasiado rebuscada y tiene momentos muy, pero muy pesados, muy prolongados para el corte de película que es y bueno, eso termina que estoy castigándola de manera brutal, la historia es realizada por el mismo desarrollador del videojuego, Scott Cawthon y la directora Emma Tami, sin embargo, me hace preguntarme muchísimas cosas porque tenían tantos guiones y desecharon gran cantidad de ellos para elegir esta historia no me quiero ni siquiera imaginar lo que tenían escrito en los otros guiones, la verdad es que es, pues bueno, digo, obviamente es una película de corte de horror enfocada a un público infantil o dígase para un público adolescente, pre-adolescente y pues también muy dirigida a los fanáticos realmente, es una película muy de nicho en este contexto principalmente y que pues bueno, los fanáticos están forzándose a que les guste esta película aunque realmente no es una película muy virtuosa en muchas extensiones de lo que es el cine, la verdad hay que ser sinceros y hay muy malas decisiones a lo largo de esta película, hay plot holes que no llevan a nada, ahí está plagada evidentemente de absurdos, el mismo videojuego ya tenía absurdos y obviamente la película tiene 5 mil más, entonces es algo que tenía que suceder y que tenía que pasar y pues es una película que obviamente nace del trending de todo lo que funcionó o lo que fue este videojuego y obviamente la moda de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos. Por otro lado tienes actuaciones como Matthew Lillard, Piper Rubio y Josh Hutcherson que la verdad están bien, obviamente no estoy diciendo que son espectaculares, pero simplemente están bien para lo que necesita ser esta película. Bueno, Matthew Lillard es como la cerecita del pastel, obviamente por su trayectoria en este corte de películas y pues bueno, es el pequeño paréntesis de las actuaciones. Yo creo que lo más destacado de esta película es la producción, el diseño de producción es espectacular, la compañía de Jim Henson hizo las marionetas, están muy bien trabajadas, obviamente creo que fue una muy buena decisión no querer hacerlas en CGI para que realmente se sintieran palpables a lo largo de la cinta y pues obviamente eso se nota, están muy bien detalladas obviamente y como cada una es muy distinta a la otra. Entonces eso está bien, los sets también están muy muy cool. En cuanto a todo ese aspecto, el diseño de producción sale muy 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 avante, vamos, entonces viene ahí la música olvidable. En este punto de la historia me atrevo a pensar que Blumhouse está en un proceso de producción abismal porque ha tenido demasiadas producciones en este corto periodo de octubre principalmente, en estos cortos meses y tristemente se puede decir que realmente han sacado algo bastante decente, ya sea tanto en televisión como en la pantalla grande. Y bueno, Five Nights at Freddy's es un ejercicio que pues era ambicioso para ellos, pero realmente no progresó. Entonces me preocupa que en esta situación de Blumhouse esté produciendo de manera exorbitante y pues poca calidad. Bueno, ya lo vemos en muchos estudios, Kof Kof Marvel. Pero bueno, en conclusión, yo siento que Five Nights at Freddy's es un ejercicio muy dirigido a los fans. Algunos podrán disfrutar de ella, posiblemente los más más pequeños. Me cuesta trabajo realmente también que puedan disfrutarla por completo porque es una película, no es fácil de digerir, son dos horas, y el ritmo no es para nada bueno. Entonces es una película pesada, la verdad, es una película pesada y cuesta mucho trabajo entretenerte. Me hubiera gustado que a pesar de que traía toda esta maquinaria que esperaba mucho esta película, pues simplemente no consiguió satisfacer todas estas expectativas, ¿no? Entonces, tristemente, Five Nights at Freddy's le vamos a dejar dos estrellitas y esas dos son porque las marionetas están muy cool, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues sí, le va a tocar una gran, gran queja a la película y pues bueno, ya está disponible en cines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!